Muy buenos días, bienvenidos, un placer recibirlos en Buen Vivir. Hoy vamos a entender el dolor de rodilla y las patologías de rodilla que son tan comunes en algún momento de la vida. Para ello invitamos a la doctora Jacqueline Morales, ella es especialista en medicina regenerativa y nos va a contar soluciones en las diversas patologías que la rodilla nos presenta. ¿Cómo estás? La que bienvenida. Muchas gracias, bien, gracias. La rodilla a veces nos parece que no, pero para subir y bajar, para ser autónomo, ¿no? Y no es un padecimiento solamente de la gente grande, de la gente mayor. Te puede pasar como deportista, pero te puede pasar en cualquier momento de la vida. Y de hecho vos me decís que cada vez hay más gente joven, ¿no? Cada vez hay más gente joven porque hace deporte, los deportes mal preparados. Realmente hay mucha gente corriendo por la rambla, con mal calzado. No haber tenido una consulta previa, a ver cómo estaba adaptada esa rodilla, cómo estaba alineada. Entonces muchos deportistas amateurs, jóvenes, están sufriendo sobre todo de dolor de rodilla y que cuando uno le hace una resonancia no aparece lesión en la articulación, sino en las partes blandas. Y sobre todo en el tendón rotuliano. El tendón rotuliano es un tendón que hay que tener cuidado con él porque es el que le pasa la factura a la articulación cuando está sufriendo y tiene en su evolución hasta un proceso de calcificación y ahí se complica. Entonces, partes blandas en muchachos jóvenes, en personas relativamente jóvenes también, entre 40 años, aparecen mucho partes blandas. Entonces a veces, ah, si le duele la rodilla, se hace plasma, se introduce y no solucionamos introduciendo plasma en la articulación. ¿Sí? Hay que tener claro que hay que hacer la articulación y todas las partes. O sea que el diagnóstico es clave. Claro. Ver exactamente qué es lo que está pasando. Exacto. Sí. Y eso se ve solamente en una imagen, en la paraclínica, en el andar del paciente. ¿Cómo te das cuenta? Lo fundamental es la clínica. Mi profesor, mi grado 5, siempre decía que la clínica era soberana y que lo demás era secundario. Yo lo llevo presente hasta el día de hoy. Me tomo mi tiempo para examinar todo el esqueleto y todo lo que repercute esa rodilla sobre el pie, sobre el tobillo, sobre la marcha y sobre la cadera. Son las principales tres articulaciones de carga y una colabora con la otra. Si solucionamos rodilla y no vemos cómo está el tobillo y la cadera, no solucionamos. Si no solucionamos las partes blandas, no solucionamos la rodilla. Entonces, lo fundamental es la clínica, María. Y tomarnos el paciente y ver la clínica. Y luego, sí, la paraclínica para comprobar lo que va a ver. Ahora, en este caso, en este tipo de articulación, es muy importante el sobrepeso, ¿no? Atender porque muchas veces uno no le da importancia y dice, bueno, pero estás teniendo todo, ¿no? Exacto, exacto. El sobrepeso es muy importante. Siempre lo repito, pero bueno, un kilo que nosotros adelgacemos son siete menos para la rodilla en carga, para la marcha y cuatro. Siete menos, siete menos. Siete menos y cuatro menos para la cadera. Así que es importante tanto la bajar de peso como muscular, la parte de cuádricep, porque lo que sostiene la rodilla son los ligamentos y el cuádricep, es muy importante. Enseñarle al paciente, es decir, irse con tareas domiciliarias, como le digo al paciente, de hacer ejercicios propios. Claro, parte de la rehabilitación no solamente es con el plasma y con todo lo que no puedes hacer tú, sino también con lo que contribuye el paciente. Y eso es un concepto nuevo de la medicina, el hacerse cargo. No que el médico no dé la solución, sino que hacernos cargo de lo que tenemos que hacer. Si hay una mala ejecución de algún movimiento, o si hay que trabajar fortaleciendo los cuádriceps, que a veces da pereza, pero bueno, es parte del tratamiento. Y conjuntamente con aparatología, por ejemplo, las últimas máquinas que hemos incorporado, las ondas de choque focales, por ejemplo, trabajan muy bien sobre la parte de recuperación y estimulación de las células madre, tanto la parte de tendinopatía, ligamento, todo tipo de patología. Todo el cuerpo ayudan muchísimo en colaboración, en sinergia con la parte del plasma rico en plaquetas. Además, seguramente en la rodilla, como que ocurren varias cosas a la vez, no es solamente una situación que está pasando. También de repente están inflamados los tendones, o sea, como que todo va generando un cuadro que tenés que tratarlo. Hay un tema que, como decís tú, es un combo y muchas veces uno ve que en la resonancia aparece que hay, dice, doctora, tengo líquido en la rodilla y no me hacen nada. En la época que yo estudiaba, hace poquito nomás, bueno, ahí hacíamos artrosentesis y en todo el mundo se hace artrosentesis, es decir, evacuar ese líquido que está en exceso, que produce que la rodilla esté pesada, que el paciente te relate que tiene como el hueco popliteo pesado. Ya, y con una maniobra de semiológica, uno se da cuenta si tiene líquido. Lo evacúa, ¿qué pasa? El riesgo aquí está la infección. Entonces, ahí el miedo muchas veces. ¿Por eso que está donde hacerlo? Yo pienso que esa es la causa. ¿Y ahora? Y porque ponemos el tema, se tiene que sacar el líquido, obviamente que es una maniobra que tiene que uno estar entrenado, la mano, es como todo en todo el tema de la medicina y en todos lados, la maniobra, como lo profesional que sea el médico, en entrar en el lugar justo y poner después ozono para, de esa manera nosotros no tenemos problema, el ozono por donde pasa limpia, desinflama y es analgésico. El paciente, hacemos eso, el paciente baja y dice, doctora, ¿qué me hizo? Tengo la rodilla deshinchada, vuelvo a tomar la configuración normal, increíble, simple con una artrosentesis. Bueno, lo importante también es estar en un entorno que sea el adecuado para poderlo hacer. Lo mismo sucede con el plasma, ¿no? Vos el plasma, la extracción, la haces en tu clínica, pero tenés todo un equipamiento especial para hacer eso. Sí, claro, y cada vez más específico y cada vez con más aparatos más especializados. Esto es, la medicina regenerativa se va cada vez más ayornando y entonces tenemos que ser cada vez más con tecnología ayudando a esos factores de crecimiento que sean mejores para la regeneración porque no todos tenemos la misma potencialidad en los factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar el terreno, porque tenemos que ver el paciente, porque tenemos que ver la edad. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué se hace deporte? ¿Si no hace deporte? Todo eso influye y sumado a la tecnología y a la mano del profesional, las cosas van a andar bien. Y ya lo creo que se andarán bien, que la doctora también está tratando deportistas de elite, ¿no? Que usan la bandera uruguaya, ¿no? Hablo del fútbol, hablo de... Y realmente con resultados excelentes. Me está gustando muchísimo la parte de deportología y me voy a inclinar a la parte más de deporte ahora, sin dejar de lado a todos mis pacientes y a toda la gente que me sigue hace años, pero sí inclinándome un poco más al deporte. Y las rodillas para los futbolistas son fundamentales. Sí, claro que sí. Entre otras cosas. Exacto. O sea que nos encantó, nos encantó todo lo que nos contás y que sea un éxito. Y bueno, a la vuelta nos contarás cómo te fue. Si Dios quiere. Muchas gracias María por todo como siempre. Un placer. Por acá quedamos y esperando el retorno de la doctora y seguimos con más Buen Vivir.